Esto no es lo que era cuando comenzó La pasión del principio hace ya tiempo murió Yo no sé por qué tuvo que ser, esto se ha acabado Dime que tú también, así lo ves, no hay na' que hacer No digas que esto va bien, no me intentes retener No quiero seguir por este camino, porque me hace sentir triste y aburrido Yo solo quiero fiesta y beber vino, y disfrutar de la vida con mis amigos No hay nada que hablar, no quiero verte más Sal de mi lado, ya se ha acabado Comenzar a vivir, solo alegría sentir, nunca parar de disfrutar Ah, te digo chao, esto se ha acabado Ah, te digo chao, esto se ha acabado Y colorín colorado, este es el punto final El cuento ya se ha acabado, no te lo tomes a mal Sentirse triste al principio, es algo muy natural Buscarte un nuevo amiguito, va a ser tu cura ideal Deja de llamarme y de mandarme Whatsapp Hoy ya mismo te bloqueo, a ver si estamos en paz ¿Qué te pasa? Estás de guasa, los trapos sucios se lavan en casa Deja de insultarme ya en redes sociales Que eso queda muy mal, y no es de buenos modales Que te entre claramente, se ha acabado pa' siempre No quiero seguir por este camino Porque me hace sentir triste y aburrido Yo solo quiero fiesta y beber vino Y disfrutar de la vida con mis amigos No hay nada que hablar, no quiero verte más Sal de mi lado, ya se ha acabado Comenzar a vivir, solo alegría sentir Nunca parar, de disfrutar Ah, te digo chao, esto se ha acabado Ah, te digo chao, esto se ha acabado Ah, te digo chao, esto se ha acabado Ah, solo quiero vivir mi vida Ah, esto no es lo que era cuando comenzó La pasión del principio hace ya tiempo murió Yo no sé por qué tuvo que ser Esto se ha acabado Lo ves No sé por qué